La música de los barrios en México Tres cositas pa' gozar Tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar Yo tengo un carrito Yo tengo una negra Y buena salud para gozar Tres cositas nada más Tres cositas pa' gozar Tres tres nada más Tres cositas pa' gozar Tres cositas pa' gozar Oh carazón de la letra Orisa guay a la vellore Orisa guay a la vellore Orisa guay a la vellore Oh carazón de la letra Orisa guay a la vellore Ay que navito Niño blanco con collar De la merced Oh carazón de la letra Orisa guay a la vellore Oh manuel Másuel Másuel DJ DJ Santobar Másuel 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 Oh manuel Másuel Una noche me jarañaba En la casa de Don José Una noche me jarañaba En la casa de Don José Don José Don José era un hombre Un hombre de buena fe Don José era un hombre Un hombre de buena fe Ay goza, goza compay En la casa de Don José En casa de Don José En la casa de Don José La música de los barrios en México Ajá Ritmo Proporando En los aquele Másuel Madrid Másuel Adelante Másuel Formchlagen Soy un canto negro de la madruga Soy un canto negro, mi amor, de la madruga Los carnavales de Oriente son bocas tradicionales Cuando suenan sus cantares se arrolla en un continente De mario, de chibote y los pollos que no hay apito Los pollos que no hay apito, la negra carabalí Al carnaval de Oriente me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de Oriente me voy Donde mejor se puede gozar